De vuelta a Aragón, Belchite sigue siendo un escenario de película. Allí se han rodado imágenes del último trabajo del famoso superhéroe Spider-Man. Escenas de destrucción en las que se reconocen algunos de los rincones del pueblo viejo. La última superproducción de los estudios Marvel se estrena en julio. Es un Spider-Man, pero mientras Belchite sigue abriendo su plato más internacional a nuevos realizadores y vuelve a convocar la segunda edición del concurso Belchite de Película, 24 horas de cine express. 20 equipos tendrán que rodar contrarreloj los próximos 19 y 20 de julio. Las inscripciones para el certamen, que cuenta con la colaboración de esta cadena de Aragón TV en la promoción y en el jurado, comienzan el 10 de mayo. En 24 horas hay que rodar, editar y entregar el trabajo. Dos de las condiciones que exigimos a los participantes es que haya alguna localización reconocible de Belchite y luego incluir en los cortos un concepto, una palabra clave y un objeto que se les da justo antes de empezar el concurso. El promocionar un escenario semejante que ha sido también muy valorado por producciones internacionales como las que acabamos de conocer recientemente y otras de hace muchos años ya, pues también es otro valor específico de este certamen que lo distingue de otros. Gracias.